En el encargado del cuerpo inspectivo, Doroteo Salgado, gracias, Doroteo, por recibirnos. Ya ha pasado el primer mes del año, fueron meses especiales, el de diciembre, y me imagino que el de enero también. ¿Cuál es el balance? Sí, realmente estamos muy contentos porque estos dos últimos meses, tanto de enero como de diciembre, que tuvimos una gran movilidad, tuvimos, gracias a Dios, no tuvimos siniestros fatales, y también un buen resultado de que los siniestros han bajado notoriamente. Así que eso es importante para nosotros, el trabajo que lo estamos haciendo se ve reflejado en la calle. Hemos bajado también el tema de los autos con sonido, que también lo hemos hablado con la gente, y la gente entendió, vamos por ese camino, y también estamos trabajando todos los fines de semana con la policía en los temas de los operativos, que están dando muy buenos resultados, tenemos prácticamente todo controlado, así que la gente quede tranquila, que nosotros estamos en ese camino, estamos trabajando, y estamos atentos, como yo ya he dicho en otras oportunidades, de que el tránsito sea fluido, pero que sea seguro, que la gente sienta que está respaldada por la visión tránsito, y los inspectores estamos trabajando en la calle, y contamos con un buen grupo de personal, que es lo más importante que tenemos. El diálogo con los vecinos es fundamental, principalmente cuando hablábamos del tema del sonido, los jóvenes han entendido que tienen los lugares puntuales para escuchar música con volumen al. Sí, exactamente, nosotros no estamos en contra de que se divierta, que la gente tenga el momento de esparcimiento, pero también está el tema de las normas, que está establecido que no puede haber desmanes, así que contra los desmanes nosotros actuamos, así que también estamos trabajando en el tema de las picadas, que gracias a Dios ya la hemos tratado de ir exterminando, así que en esa parte lo tenemos bien controlado, y también el tema de los escape ruidosos, que se ve muy poco ya, aquellos grupos que andaban organizados, haciendo picadas, levantando ruedas, estamos trabajando en eso, conjuntamente con la policía, y pienso que están dando buenos resultados, porque ya no se ve en la calle tanto moto con escape ruidosos. Muchos de los trabajos, la última Doroteo, son coordinados también con la jefatura de policía, trabajan en conjunto con los policías también. Sí, exactamente, tenemos una coordinación con ellos, así que todos los miércoles hacemos una coordinación con ellos, de los operativos fin de semana, y estamos trabajando muy bien con la policía, así que en ese camino estamos y pensamos que los resultados están a la vista.